El concejal del PP en el Molar que dijo, no hay cunetas suficientes, se pasa a Vox, el país. El movimiento se produjo solo días después de que publicara en sus redes sociales una invitación al acto de presentación del partido de ultraderecha en el Molar y Pedrezuela, celebrado el 21 de diciembre. ¿Ya había sido concejal durante la anterior legislatura, en la que afirmó que en España, no hay cunetas suficientes? Su decisión sigue el camino emprendido por figuras destacadas del PP de Madrid como Beatriz Tejero y Carmen Balfagón, pero también por otros militantes de base. El concejal Borja Díaz aseguró que se había «mentido» a los votantes del PP, que se comprometió a no admitirle en caso de resultar electo. La pionera fue Beatriz Tejero, exsecretaria general del partido en Leganés y primera teniente de alcalde entre 2011 y 2015. Su traspaso se hizo efectivo en febrero de 2017 le acompañaron otros 34 militantes populares. Un grupo de 24 militantes críticos, liderados por Rubén Olmeda, tomó la misma decisión en noviembre, tras varios meses demandando un congreso extraordinario que eligiera un nuevo líder tras. Sopesa la idea de cambiar de partido, pero algunos aún no pueden hacerlo porque ocupan cargos de responsabilidad, admite un miembro de Vox que ya dio el salto y que prefiere mantener su anonimato. ¿Asegura que el goteo de militantes del PP que se cambian de formación es constante? También vienen de Ciudadanos y de otros partidos locales, pero la mayoría de los nuevos afiliados nunca ha estado en política. Subraya Javier Pérez, secretario de Vox en Madrid. En diciembre de 2016 apenas contaba con 800 afiliados, un año después alcanzó los 1.500 y ha cerrado 2018 con más de 5.500. Cuenta con infraestructura en un centenar de localidades madrileñas. ¿Existe?